Hoy les traigo los 10 mejores animes de ciencia ficción y romance. Dos géneros extremadamente populares en el mundo del manga y el anime, hoy se funden en 10 series irresistibles para los fanáticos de ambos. El anime de ciencia ficción siempre se ha caracterizado por llevarnos a mundos fantásticos dominados por tecnologías de ensueño o tierras desoladas por descubrimientos prohibidos. Mientras que el de romance nos conmueve el corazón e infla el pecho de emociones, reflejando a veces lo más bello de una relación o quizá lo más oscuro y sucio de esta. Hoy calificamos 10 alucinantes series que logran una excelente armonía entre ambos géneros, logrando historias únicas que nos mantienen al borde del asiento. Es importante tener en cuenta que nuestra calificación no reside en qué serie tiene una mejor trama de ciencia ficción o cuál tiene el mejor romance sino cuál de todas combina mejor ambos géneros y resalta su respectivo potencial. Así por los fascinados por la ciencia y con el corazón acelerado. Que empiece la cuenta. Puesto 10. Btoon. Ryouta Sakamoto es un net en el mundo real, pero un experto e increíble jugador en el mundo virtual de Btoon. Una especie de shooter en el que la principal arma son diferentes tipos de bombas. La vida de Ryouta da un giro inesperado cuando un día despierta abandonado en una isla tropical sin recuerdo alguno de cómo llegó allí y con un curioso maletín lleno de algo que le resulta extrañamente familiar. Pronto Ryouta descubre que no se encuentra solo y que su vida está en juego cuando la primera persona que vea tratará de matarlo con nada menos que una bomba de Btoon. Ahora deberá tratar de sobrevivir y hallar la forma de salir de la isla. Pero no estará solo porque el destino lo cruzará con Imiko, una hermosa chica quien resulta ser su novia virtual dentro de Btoon. Btoon. Es un clásico survival game, con dos elementos muy destacables. La temática de las bombas y el desarrollo de la relación entre Imiko y Ryouta. Todos estamos acostumbrados a los clásicos disparos y golpes, pero la idea de reemplazarlos por bombas con diferentes mecanismos resultó una idea original con enormes posibilidades para explotar, ya saben, figurativamente. Además, la relación entre Imiko y Ryouta es llevada de una forma bastante realista que juega y se complementa con la trama, de forma que puedan profundizar en los traumas e inseguridades de ambos y como ellos los superan. Puesto 9. Darker Tan Black. Desde la aparición de Lensgate y L.A. Bensgate hace 10 años, Tokio ha perdido su cielo. Al mismo tiempo, humanos con increíbles habilidades han aparecido. Los contratistas y los dolls. EI es un joven chino trabaja para el sindicato, una organización sin escrúpulos que busca pistas acerca del origen de estos misterios. EI, conocido bajo su máscara como el Shinigami Negro, cumplirá diversas misiones, mientras es investigado por la detective Misaki Kiriara, acompañado de sus compañeros Wang, Mao y finalmente Jin, una doll de quien luego se enamoraría, protegería y finalmente juraría asesinar. Si bien la alucinante primera temporada sirve para establecer el mundo en el que se desarrollara la historia, los poderes, las investigaciones, el pasado, es en la secuela que podemos observar la tierna relación que forja EI y Jin mientras huyen del sindicato, así como los sentimientos conflictuados de ambos, teniendo en cuenta que Jin al ser un doll no debería ser capaz de sentir nada y EI al ser contratista tampoco debería. Darker Tan Black balancea esta tragedia romántica y promesa de venganza en medio de un mundo dominado por las investigaciones y la ciencia. Puesto 8. Kiss Nightmare. Agatha Katsuhira es un joven calmado y pasivo, incapaz de sentir dolor. Este detalle lo ha llevado a ser un tipo casi sin sentimientos y un blanco ideal para los matones de la escuela. Su vida no parece dar fe de cambio hasta que un día es secuestrado junto a Chidori, su única amiga, y otros cuatro jóvenes de su escuela. Los seis han sido seleccionados para formar parte de un extraño experimento y forzados a conectarse a través del sistema Kizuna, el cual dividirá y compartirá el dolor que siente uno, entre los seis. Bajo las órdenes de la misteriosa Sonosaki Noriko, recibirán tareas que los obliguen a explorar su ser más profundo, descubriendo que comparten en realidad algo más que solo dolor físico. Kiss Nightmare basa su trama en el sentimiento del dolor, tanto físico como emocional, presente en los muchos tipos de relaciones humanas, en especial en el amor. Y esto es fundamental porque los personajes de Kiss Nightmare desarrollarán triángulos amorosos entre ellos que solo terminarán por herirlos a todos. Esta particular parte de la historia solo es posible gracias a la fantástica tecnología que conecta las emociones y sensaciones físicas humanas entre varios individuos, por lo que la interacción entre las emociones como el amor o el odio están fuertemente ligadas al uso de esta y a su vez al propósito personal que busca darle Noriko al sistema Kizuna. Devolverle el sentido del dolor a Katsuhira. Puesto 7. Guilty Crown. Nuestra historia empieza 10 años después de la fatídica Lost Christmas fecha que marcaría el inicio de una pandemia que se extendería alrededor del mundo, presentándonos a Shu, un muchacho introvertido, fanático de la banda egoísta y en especial de su vocalista, Inori. Los problemas darán inicio el día en el que Shu encuentre a una malherida Inori oculta en su escondite de la escuela y en medio de confusiones se vea forzado a formar parte de la lucha entre el GHQ, organización que controla Japón luego del desastre pasado, y la funeraria, la organización terrorista que se les enfrenta, tomando partido en la última al igual que Inori. Pero Shu contará con una habilidad especial, el poder del rey, el cual le permitirá manifestar la personalidad de las personas en singulares artefactos, los voids. En Guilty Crown nuevamente vemos a la ciencia involucrando la personalidad, las emociones y los sentimientos. Shu posee el poder del rey y con él la responsabilidad de dar uso a los voids, vacíos, de las personas. Un poder prohibido que conectará a Shu de una manera muy especial a Inori, formando un vínculo romántico muy especial entre ambos. Además, la tecnología del Void Genoma, lo que se inyecta Shu para adquirir su poder, está basada en el campo del genoma humano, pero a un nivel más profundo, quizá espiritual. Siendo este un punto sumamente interesante para el desarrollo de la trama. Puesto 6. Sidonia no Kisi. Con la tierra destruida por los Gauna, unos misteriosos alienígenas, la humanidad ha sido relegada a la nave de la salvación Sidonia. La paz de ésta se verá perturbada con la aparición de Tanikasu Nagate, un extraño muchacho que ha estado viviendo en las alcantarillas más profundas de Sidonia. Sin ser consciente de sus verdaderos orígenes, ni de los misterios que lo rodean, Nagate formará parte de los caballeros de Sidonia, encargados de mantener a raya a los Gauna, quienes misteriosamente han vuelto a aparecer. Nagate jurará defender a la humanidad al lado de Isana y Shizuka, desarrollando un fuerte vínculo con esta última. Sidonia no Kisi nos muestra alienígenas desconocidos, humanos que hace fotosíntesis, inmortales e incluso seres de un tercer sexo. En otras palabras, casi el paquete completo de ciencia ficción espacial. Es especialmente interesante la interacción entre los Gauna y los humanos que dará lugar a un híbrido muy especial que se robará por completo el show, Tsumugi. Como siempre las relaciones no faltarán y se nos mostrará un triángulo amoroso muy especial entre Nagate, Shizuka e Isana. Ya que Shizuka es quien eventualmente se convertirá en aquel híbrido e Isana, aún sin definir su sexo, deberá decidir si aceptará sus sentimientos y se volverá una chica. Puesto 5. Algnua 0. El descubrimiento en 1972 de un portal hacia la Luna llevó a los hombres a la misteriosa fuente de energía conocida como Algnua. Esto permitió el establecimiento del Imperio Vers en Marte y la posterior declaración de guerra contra los terranos, que tendría como consecuencia el Eavensfall, la destrucción de la Luna. 15 años han pasado y ahora los antipacifistas del Imperio Vers usarán de sacrificio y chivo expiatorio a la princesa Aseilum quien venía a negociar la paz en la Tierra. El camino de la princesa se cruzará con el de Hinao y sus compañeros de clase, que, entrenados para la guerra, tendrán que pilotar para combatir a los catapractos, robots marcianos con energía de Aldnoa. Aldona.0 destaca porque, a pesar de pertenecer también al archiconocido género Mecha, supo presentarnos grandes personajes y aportes a una ficción ya conocida que nos mantuvo al borde del asiento. Una guerra desigual y una tecnología antigua que impulsa a los poderosos catapractos marcianos a lo solo que el ingenio de un muchacho podía derrotar. Y en medio del caos de la guerra nace una relación especial entre una princesa perseguida por su pueblo y un joven que carga bajo sus hombros el destino de muchos. Puesto 4. Plastic Memories. En el futuro, la empresa Sycors ha lanzado alrededor del mundo a los Giftea, androides automatizados con emociones y sentimientos reales, casi indiscernibles entre los seres humanos. Sin embargo, existe un problema. La memoria de los Giftea solo puede almacenar 81,920 horas, poco más de 9 años, tras lo cual empezarán a mostrar fallos en su sistema y memoria convirtiéndolos en hostiles. Su casa, nuestro protagonista, es un estudiante que al fallar en sus exámenes consigue trabajo dentro de la Terminal Service One, encargada de recuperar a los Giftea antes de que su tiempo se termine y de borrar su memoria. Es allí donde conocerá a Isla, una Giftea con la que poco a poco entablará una estrecha relación en la que deberá tomar una difícil decisión, pues a Isla le quedan poco más de unos meses. Plastic Memories es un anime como pocos. A pesar de que usa a los ya conocidos androides, la trama les otorga un distintivo especial. El tiempo corto de vida. Este pequeño detalle hace de esta historia única, explorando las emociones que sienten las personas al tener que ver cómo les borran la memoria a seres que ellos consideran igual que los humanos. Este sin duda es un factor fundamental que entrelaza de forma perfecta el amor y la ciencia, y la hace, por tanto, una excelente combinación. Puesto 3. Sword Art Online. La aparición del Nervejear en el año 2022 sería marcado por dos hechos. La creación del mundo virtual de Sword Art Online, y la tragedia que ocurrió en él. Kayaba Akiiko, creador de Andros, ha encerrado en el mundo de Sao a miles de jugadores, los cuales deberán avanzar a través de los 100 pisos del enorme castillo Aincrad con el fin de completar el juego. Sin embargo, el peligro es real esta vez. Si un jugador muere dentro de Sao, el Nervejear quemará su cerebro. En este juego mortal se nos introducirá a Kirito, un jugador solitario bastante hábil y asuna, una joven y hermosa guerrera que peleará al lado de este, y con quien forjará un sólido romance a través del transcurso del juego. Sao es uno de los pocos animes que remesieron a nivel mundial. Creemos que lo que hizo tan destacable a este anime no fue la trama en sí, los personajes dentro de videojuegos ya no era algo nuevo, sino el modo de contar la historia. Aunque parezca fantasía, Sao transcurre enteramente en un mundo de realidad virtual tan realista que se podría confundir con el mundo real. El peligro de muerte y el ambiente fueron muy importantes, pero el pilar del éxito de esta historia fue la relación entre Kirito y Asuna, una relación adolescente llevada a un plano adulto que jugó con nuestras fantasías de algún día encontrar una persona así. Puesto 2. Tokiwoka Kerushouho. La chica que saltaba a través del tiempo, el título la resume perfectamente. Makoto Konoh es una chica de instituto con problemas para decidir su vida futura y mientras tanto prefiere matar el tiempo jugando béisbol con sus amigos Chiaki y Kousuke. Su rutina diaria cambia al día en que, mientras merodeaba la sala de ciencias, se tropieza con un extraño artefacto que le otorga un fantástico poder. Saltar a través del tiempo. Makoto empezará a viajar constantemente hacia el pasado, cambiando así su presente a uno más divertido. Sin darse cuenta que las decisiones que tome podrían afectar de forma negativa a otros y que, por desgracia, su poder es limitado. Esta es una fantástica película del maestro Mamoru Osoda, quien usa la temática de viajes en el tiempo para enseñarnos a valor el presente. Mezcla elementos fantásticos como artefactos del tiempo y viajeros del futuro, sumados a los problemas de la vida cotidiana de una chica de instituto que no podían estar exentos por supuesto, de romance. Puesto 1. Stringsgate. En Akihabara, Okabe Rintarou, un autoproclamado científico loco, y sus amigos Mayuri e Itaru, transcurren sus vidas sin novedad en el laboratorio de creación de artefactos futuristas, que no es más que el apartamento donde pierden el tiempo y juegan. Todo esto cambia el día en que Okabe e Itaru construyen por accidente el teléfono microondas, un aparato capaz de enviar mensajes al pasado. Con la llegada de Makise Kurisu, una renombrada científica con quien se topan en una conferencia de viajes en el tiempo, al laboratorio, las características del curioso artefacto serán mejoradas, y Okabe empezará a realizar cambio tras cambio en su pasado, y el de sus compañeros más cercanos, alterando las líneas temporales. No será hasta más adelante cuando se dé cuenta del terrible error que cometió, de la conspiración que se cierne sobre él, y de la imposible decisión que deberá tomar en la cual sólo podrá salvar la vida de Mayuri Okurisu. Steins. Gate es sin duda una obra maestra por definición. La mezcla perfecta de un clásico elemento de la ficción, los viajes en el tiempo, y un apasionado romance que transcurre a través de diferentes líneas temporales. Además de estar cimentada en una buena base científica, ya saben lo que dicen, la mejor ciencia ficción es la que tiene algo de ciencia real detrás, se destaca por armar una trama compleja en la que los mínimos detalles, incluidas las relaciones, son parte de una historia mayor, llena de giros inesperados que te mantendrá en suspenso hasta el final de la misma. La mezcla de géneros es compleja, pero cuando es llevada de la forma correcta, el resultado puede ser tan popular como Sword Art Online o tan grandioso como Steins. Gate. Esperamos lo hayan disfrutado. Cuéntanos qué te pareció el top. ¿Te gustó? ¿Te encanto? ¿Lo amaste con locura? No aceptamos un no por respuesta, pero si crees que nos faltó alguna serie importante déjala en los comentarios. Para que así todos disfrutemos de grandes historias. Si el video te gustó suscríbete y deja un gran comentario, esto ha sido todo y hasta pronto.